Bueno, bueno Super Mario Bros Sabes lo que significa esto, no? Uff, Willy, yo personalmente No se hacerlo Tranquilo, un suelo verde No, suelo, suelo flotante, no? Y hacemos un nivel Y un tubo, y del tubo saliendo Mario Y la princesa en un castillo Uff, que mago Madre mia, la princesa en un castillo, vale Y si quieres hago el tubo Yo voy a hacer la princesa Pero si el tubo es verde, Vegetta Madre mia Vale, vale, vale El tubo es verde, tranquilo, pero es que estoy haciendo la base Porque es que yo le doy un poco de A ver si va a ser todo así ¿Sabes lo que me va a dar rabia? Que aquí va a construir un pixel art De Mario Porque hay un montón que están super guays Y le van a dar la victoria al Parguela, sabes? Pues si, esto, Willy, si es el tubo El típico tubo, hace un castillo aquí Y ya está, hace un castillo aquí La princesa, que esto es más mio Si, pero la princesa va a ser muy pequeña Vale, pero la hago con el pelo Super largo, que caiga hasta el suelo Vale, vale, madre mia Como hemos intercambiado, porque sabemos que Es el fuerte de cada uno, sabes? Si, lo mío es hacer tubos Ahora yo esto verde es feo Y después estaba este, eh Ya me encargo yo de hacer el castillo este Aquito pegado, sabes? Porque es que un poco más y... Vale, como hay poco espacio en el mapa Pues dice Willy, lo vamos a pegar aquí No, no, es que el resto va a estar también lleno de bloques Vamos a hacer Lucky Blocks Madre mia, ya verás Madre mia... Vale, y aquí dentro tienes que ir Mario ¿De dónde? Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Y a Mario lo sabes hacer? Eh, no Pero bueno, un señor con la gorra roja, no? Y ya está Un fontanero Sabes que el otro día vino un fontanero a mi casa Y que se te había atascado? Nada, se equivoco Vale, esto por aquí ¿De verdad? Si, 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 me llamó Pero dije, no, no, aquí no Aquí no hemos pedido ningún fontanero Como si fuese comida para llevar Como las típicas películas estas Vale ¿Qué película? Nada, no las películas Esto así Perfecto Ahí lo llevan Vale, y esto por aquí Willy Bueno, pues Oye Qué castillo más guapo tengo Vale, y hay que hacer a la princesa Leia, ¿no? A la princesa Peach A Leia, sí, claro Lo diría que la gente se quede Extrañada, ¿sabes? Fliparían, eh, dirían Madre mia, ¿y esta princesa quién es? Vale, Mario Bros El típico, ¿no? El típico, el típico Vale, entonces esto Por aquí He visto gente jugársela a lo largo de la historia Y luego nosotros, ¿no? Y los jueces estamos nosotros Vale, pero es que a nosotros nos gusta vivir al límite Es decir, la gente va a lo básico Y lo básico no gana ¿Sabes? Nosotros si no la jugamos Es porque tenemos que hacer algo muy diferente Y lo diferente puede gustar mucho O no puede gustar No, no, y suele gustar, ¿eh? Suele gustar Bueno, más o menos A veces no, pero... A veces la gente que no le gusta es porque no entiende nuestro humor Nuestro arte o nuestros conceptos Porque somos artistas en el fondo ¿Sabes? Vale A Picasso nadie le entendía Ni ahora ¿Lana? ¿Cómo lo dirías aquí? Eh... Eh... Arcilla, ¿no? Arcilla Arcilla, arcilla ¿Y si hago a Luigi? ¿Pero que se está metiendo para adentro? Ah, no, no Está saliendo para afuera Está saliendo, está saliendo Está dada la sensación en contra Vale Y esto por aquí Bueno, a lo mejor que sea libre de interpretación, claro Vale, perfecto Y esto por aquí Madre mía Uy, ¿de qué te parece el castillo? Pues hombre, no hay mucha complicación en hacer un castillo Pero... Muy bien Esto por aquí Hombre, pero... Madre mía, pero que... Es que está haciendo la estructura de la leche, ¿no? Si no, para el castillo Vale, la típica gorra de Mario ¿Sabes cómo se hace la típica gorra? Pues no Si supiese hubiese hecho esa parte Vale, pero tú te has encargado de... Sí, sí, Vegetta Esto... O sea, te... Madre mía, el nuevo Mario Bros O sea, me habrá contratado por Nintendo A ver, atentos, eh Que Willy no hace Mario, sino que hace el nuevo Sí, sí, al nuevo Mario Mira, atentos Por aquí Por aquí En exclusiva Además ya tienes título Vale, esto por aquí El nuevo Mario, sí, sí Míralo, míralo Madre mía, Willy Y claro, voy a poner la M de Mario Claro, por supuesto Vale No porque la gente no lo reconociese Uf, tío Madre mía, para hacer el castillo, eh Me está... Esto ni en Karmaland Vale Uf Ahí lo llevas Uf, madre mía Es un lado de ese área Vale, esto va a ir así Madre mía, Mario No es muy simétrico No es muy simétrico Vale, entonces ¿Cómo hacemos...? Joder mía, no me da ¿Qué es eso? Me gusta, hazte caso, hazte caso Este es el nuevo Mario Mejor que no veo a la princesa Mejor que no veo a la princesa Mejor que no veo a la princesa Madre mía Porque si no esto no es su ahorra He vio Willy ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando con la princesa? ¿Por qué? Esto queda bien, queda bien, queda bien Ahora, eh... ¿Por qué estás torcido? ¡Oh! No creo que... Bueno, tranquilo, tranquilo Podemos continuar Eh... Un Luke, Luke y Blocks Ahí, arcilla Landa blanca, madre mía Arcilla y... ¿Sabes lo que tienes que hacer? Un milagro Esto se puede ganar, hazte caso, hazte caso Yo cambiaría un poco el día y la noche Sí, 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 para que no se vea Todo lo oscuro que se pueda Uy, uy, uy Luke y Blocks, Luke y Blocks Hazte caso, hazte caso ¿Estás haciendo Luke y Blocks? No sé qué me ha pasado Willy con la princesa Te lo digo en serio Creo que es la primera vez que se me ha pirado tantísimo No sé en qué momento En qué momento En qué momento En qué momento Tú, tío, que se me ha ido mucho la pelota esta vez Te lo voy a ir Ostras Cambiárselo por otro suelo, por otro suelo, por otro suelo Por otro suelo Sí, eso, eso Que suelo pongo Que seguro que la solución Pues, uno de madera o algo así O uno de blanco Azul Ostras Azul Vale, vale La interrogación de los Luke y Blocks Oh, este te da un toque, eh Llave Vale Uf, madre mía Madre mía Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Cómo vas? Uy, que genial El Mario tenía los ojos marrones, ¿no? Sí, sí Está en detalles, está en detalles Que sólo con la princesa Espérate, espérate Que la princesa ha mejorado mucho con este toque, cabrón Oye, pues con los isopos han cambiado Ya está, Mario ¡Ostras! 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 ¡Bueno! A ver, y esto ¡Ostras! Se ha confundido ¡Caca! ¿Sabes por qué también sé hacer setas? ¡Ostras! El Luke se me ha olvidado De modo que el nuestro se ha afeitado Es que es el nuevo Super Mario ¡Claro! ¡Claro! ¡El nuevo Super Mario! ¡Ahí ha estado! ¡Claro! ¡Ojo! ¡Uff! ¡Este no! ¡Este! ¡Claro! ¡Pero es que este es el típico Super Mario! ¡Qué raro que nadie ha hecho un pixel art, ¿verdad? ¡Nada! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué mal lo están haciendo, macho! ¡Oye, pues! ¡Este no es el mejor Mario de la historia! ¡No, no! ¡Este es un poquito caquita, eh! ¡Ha puesto un Lucky Block también! ¿Eh? ¡No! ¡Este voy a poner caca, la verdad! ¡Sí! ¡Es una caca! ¡Este, sin embargo! ¡Esta, qué guapo! ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¡Oye! ¡Mira que todo el mundo tiene aquí en el rojo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y este! ¡Zuuuuuuurullo! ¡Super caca! ¡Madre mía! ¡Pero que han hecho esto! ¡Y Mario! ¡A lo mejor está escondido en el tubo! ¡No, no! ¡Mario se ha escondido para abajo! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Uff! ¡Pero qué cubo más! ¡No cubo, ¿no? ¡Pero si no tiene bigote! ¡También ha hecho el nuevo Super Mario! ¡Así que ya has creado tendencia, Willy! ¡Ostras! ¡Este está ok! ¡Sí! ¡Este voy a poner ok! ¡El pixel art de turno! ¡Pop! ¡Hala! A mí este me gusta, pero voy a ponerle un... ¡Venga, ok! ¡Ok! ¡Venga, yo también! ¡No, no! ¡El pixel art no cabe! ¡Mario no cabe en el tubo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Súper caca! ¡Súper caca! ¡Este la ha liado más que nosotros! ¡Este la ha liado! ¡Mira cómo juega con los sentimientos! ¡Pone en plana de sí! ¡Y después pone la bandera francesa en plana de... ¡No me da tiempo! ¡Pero voy a poner! ¡Sí, sí, sí! ¡Para que la gente sienta pena! ¡Claro, claro! ¡Vixelart! ¡Zurullo! Tenía ganas de botar un zurullo al pixel art, la verdad Pues yo un súper zurullito Además que... ¡Ah, bueno, sí, sí! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡De los grandes! ¡Atento que igual ganamos! ¡Ojo! ¡Uy, no! ¡Súper caca! ¡Pero es que se lo... ¡Ojo los que le faltan! ¡Ojo! ¡No! ¡Ojo los que tiene la zeta! ¡Porque la zeta lo ha hecho un favorito! ¡Si, es que va a ser el bicho que tiene que saltar! ¡Madre mía! ¡Debe ser que un compañero ha dejado tu vendida y ha picado... ¡Vamos! ¡¿Cómo ha ganado este?! ¡Cómo hemos quedado?! ¡Sextos! ¡Sextos! ¡Bueno! Yo creo... ¡Claro! Hasta que nos saca el nuevo juego no me van a saber de qué estamos hablando ¡Claro, claro! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!